De que se han detectado unos 50 pozos de maceración, los cuales nos ratificamos y la última intervención de este mes, del mes de abril, del 1 y 2 de abril ha sido en plena elaboración de droga, se han detectado a tres personas siendo intervenida una persona de sexo masculino, de procedencia de Huánuco lo que hace la presencia de personas de otro lado como Ayacucho, Huánuco y Puno lo que llama la atención es que las autoridades, yo solicito y exhorto a la Policía Nacional y hemos hecho el oficio correspondiente para que se instale una policía especializada y una fiscalía especializada en el sector ¿En qué sector específicamente y cómo está distribuida esta zona de pozos de maceración? Está en el sector de Patria, alrededor de los aeropuertos, de todo el sector que es un aeropuerto que no se puede intervenir porque está legalmente además de que en el sector de Pilcopata, Coñipatia esa es la preocupación que tiene la Fiscalía Antidrogas las cuales ya ha emitido los oficios correspondientes a la Fiscalía de la Nación y a la Policía Nacional, a la de Irandro de Lima ¿Hay una respuesta? El oficial señor, que Andahuaylín estaría absteniendo grandes terrenos allí en Pilcopata ¿De dónde? Andahuaylínos, estarían absteniendo terrenos Bueno, yo lo que puedo informar de manera objetiva es que es presencia de personas de la localidad de Puno Andahuaylas y Huánuco y eso está con las evidencias que se han realizado Entonces no es ese trabajo de la Fiscalía que viene hace tiempo acumulando información Pero entiendo que en zona de selva una apreciación del Ministerio Público también focalizaría otros sectores de pozos de maceración Sí, en realidad hay disponibles tipo Quispicanchi, 15 mil y todo donde hay presencia del tema de la selva entonces es ahí lo que hemos exhortado y estamos trabajando conjuntamente para el ingreso de insumos químicos y productos fiscalizados teniendo en cuenta que la ciudad de Cusco y en algunas partes del departamento ese insumo es controlado lo que no tenemos es de la ciudad de Arequipa y por ahí creo que son lo que se está detectando el desvío para la elaboración de drogas Doctor, ¿hay una respuesta ya de parte de las autoridades para la creación de esta policía especializada y la Fiscalía Antidrogas? Sí, justo en eso se está trabajando ya en la última semana también he tenido una reunión con De Vida para integrar todos los sectores y hacer un frente al narcotráfico y de que la gente, la población no tenga problemas porque como consecuencia de ello los índices de violación, lesiones se incrementa al no haber autoridad ¿Qué estadística tenemos en cuenta? ¿Personas detenidas están en su despacho para investigación por temas de narcotráfico? ¿Cuántas personas? A la fecha de lo que va el 2016 van más de 20 personas